Bueno, así están, entonces, Anderson está votando en contra. Repetimos entonces, la bancada del oficialismo está votando, en su mayoría, en contra del voto de confianza. Agüero, Bellido, Bermejo, Cerrón, Cruz, Flores, Gonza, Montalvo, Palacios, Pariona, ahí está, 68 a favor, no, ganó, ganó los votos a favor, pese a lo que veíamos en mayoría de otra bancada, 68 votos a favor, pese a lo que veíamos en la mayoría de otra bancada, 68 votos a favor, pese a lo que veíamos en la presión de confianza, plateada por la señora Mirta Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Se va a dar cuenta de modificaciones al cuadro de comisiones especiales y de investigación. Señor relator de lectura. Modificación del cuadro de las comisiones especiales correspondientes al periodo de sesiones 2021-2022. Comisión multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Cuyango Tumbes. Ingresa el cobrecita Cixia Vázquez, Grupo Parlamentario, Renovación Popular. Comisión multipartidaria de monitoreo, fiscalización y control del programa Hambre Cero. Pero parecíamos que iba a ser más ajustado, pero no, 68 votos a favor de la confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Llamó la atención, como estábamos resaltando los votos en rojo, pero los números dijeron lo contrario. Pese a que la mayoría, o mejor no la mayoría, sino la mitad, tal vez podría ser, de votos de la bancada de gobierno lo hicieron en contra del gabinete de Mirta Vázquez, se consiguió el voto de confianza. Sin duda, tuvieron al gabinete y al gobierno en una situación muy complicada, una situación en vilo, pero la tranquilidad llega. La gobernabilidad, como decían algunos voceros y representantes del gobierno y de algunas bancadas, porque también han primado otras, como Acción Popular, como Somos Perú y Alianza para el Progreso. En este caso, algunos han votado, digamos, distinto a lo que señalaban los líderes políticos, como por ejemplo el señor César Acuña, que pidió a su bancada y dijo, votarán todos a favor de la confianza. En este caso, el congresista que abra no lo hizo y votó en contra, lo que se pudo ver. ¡Gracias!